Cuando tu perro es pequeño Hola mi amor ¿Qué tal está mi niña? Ay mi bebé Una hora después ¿Qué pasa? Mira que carita Ay que carita, mi brubia Cuando tu perro es mayor Paloma, caso tu perro, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Ya la he visto Pues dale cariño, dile cosas Y todo eso, ¿no? Luego si eso, que ahora no puedo Pues cuando era pequeña si le hacías caso ¿Y ahora también? Si, si, ya lo veo Quita pesada